Música Buenos días amigos de Fede Guayas TV Hoy el segmento de Deporte y Salud lo vamos a hacer directamente en el campo de entrenamiento de los chicos con los padres de familia y deportistas que nos acompañan en los cursos vacacionales Padres de familia si nos colaboran con alguna pregunta que tengan interés Puedo traer a mi hija al curso de natación si tiene los ganglios inflamados La inflamación de ganglios corresponde a una agresión viral o bacteriana debemos de sumar la cantidad de síntomas que nos va a permitir decir si mi hijo puede o no puede venir a la actividad deportiva Si solamente es un dolor ganglionar, damos unos antiinflamatorios y el niño puede venir a la actividad Si tiene fiebre, malestar, ya hay que llevarlo a donde el médico para que le haga una valoración y que pueda continuar con su curso Madrecita Buenos días, antes de venir a natación, ¿qué desayuno se le puede dar a los niños? Debemos recordar siempre la premisa de las 3 horas antes de la actividad deportiva exigente Ingerir alimentos Podemos nosotros modificar y si el horario de los niños a las 9 de la mañana Yo puedo darle desayuno entre una hora, hora y media Le damos leche, jugo, frutas, un huevo Un desayuno normal cargado con proteínas y carbohidratos Doctor, luego del entrenamiento el niño pide algo de alimento, ¿qué se le puede dar? El niño termina su actividad física con una pulsación alta Debemos esperar que el niño calme sus pulsaciones, no más allá de 5, 10 minutos Y le podamos dar de ingerir sobre todo algún alimento de proteínas y carbohidratos Acuérdense que debemos hacer 5 alimentos, ¿no es cierto? Nos tocaría el de la media mañana, le podemos dar una colación, una avena, una fruta Un sándwich para complementar esa alimentación Buenos días doctor, quería saber si mi hija sufre de alergia, ¿puede hacer curso de natación? Por supuesto, inclusive la alergia para prevenir cuadros respiratorios está indicada la natación Siempre y cuando esa alergia no nos produzca un aumento de la secreción bronquial Tendríamos que chequear cómo está la niña, darle la medicina necesaria Pero sí puede hacer natación la niña Doctor, buenos días, ¿es necesario que los niños usen los tapones? ¿Para qué? El tapón nos va a prevenir que se nos produzca la otitis del nadador El cerumen normal que se encuentra en los oídos medios pudiera moverse por el cambio de presión en el agua El uso del tapón nos va a prevenir esa molestia Entonces sí pudiera ser indicado utilizarlo Buenos días doctor, ¿se le puede dar el ejercicio de los niños energizantes? No, por favor, eso ustedes descártenlo Y no solamente para la práctica del deporte Le podemos dar agua, si el ejercicio es inicio No podemos nosotros dar más que nada un hidratante De cualquiera de estos hidratantes Pero si la intensidad del ejercicio es alta Pero energizante nunca porque tiene elementos que aumentan la frecuencia cardíaca Y que nos va a hacer perjudicial el consumo de esta bebida Padres de familia, este ha sido nuestro segmento de deporte y salud Les agradecemos la concurrencia Y a ustedes amigos de Fede Guayas Espero haber colaborado en estos cursos vacacionales Para que tengan más luces Cómo hacer y qué hacer frente a la actividad deportiva de los niños Ahora en estos vacacionales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!